Soy más alto que los perros. Ronald y Dani. Mentira, con estos dos personajes, el Ronald, el Ronald y Dani. Mejor es posible. Pensé que tenía que hablar inglés. ¿Vamos? Cuando estamos juntos, somos mejores. Yo soy bueno de labios. Cuando estamos juntos, somos mejores. Tú pones la lavadora y yo plancharé la ropa. Yo tengo una lavadora y tú pones ropa. ¡Eso! Pero tú no tienes ninguna lavadora. Tú pones la lavadora y yo plancharé la ropa. Estaba buena. Yo pongo la lavadora. Tú pones la lavadora. Tú pones la lavadora. Yo plancharé la ropa. Tú... La primera, ok. La segunda... Tú me prestarás la ropa. Oh, no. Y yo te prestaré la ropa. Muy bien. Y yo... Y yo... Y yo plancharé la ropa. Prendaré. ¡Eso! ¡Bravo! Me dará nada. Plancharé. I'm sorry. Está muy difícil. Plancharé. Prestaré. Plancharé. Plancharé. ¡Ay! Toda. Tú pones la lavadora. Yo plancharé la ropa. Y yo plancharé la ropa. ¡Ay! ¡Bravo! Está complicado eso. Soy más de gatos que de perros. ¡Soy más alto que los perros! Muy buena. Soy más de gatos que de perros. Soy más de gatos que de perros. Uno para todos y todos para uno. Entendí. Ahí, viste. Uno para todos y todos para uno. Uno para todos, todos para uno. Para todo eso. Ese es fácil. Ese es fácil. Solo llegas más rápido. Acompañado llegas más lejos. Baja la música. Repita. Solo llegas más rápido. Solo llegas más rápido. Acompañado llegas más lejos. Acompañado llegas más lejos. ¡Baja! 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 El equipo es lo más importante. El equipo es lo máximo del mundo. ¡Baja! 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 אני Ginzwein Kilpady una bandera de San Gervasso de San Gervasso. ¡No! de San Gervasso. ¡Baja! 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 ¡ МУЗЫКА ¡Baja! Eso. ¿Terminamos? Recuerde dejar un like y seguirnos en todas las redes sociales.